Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Parecía que sería un partido con pocas situaciones de gol, pero terminaron regalando un gran encuentro. Las selecciones de México y Chile igualaron 2 a 2 en el partido amistoso internacional que se jugó en el Q2 Estadion de Texas, Estados Unidos. Este encuentro sirvió para que ambas escuadras prueben a nuevos futbolistas que podrían integrar el plantel oficial de cara a la próxima fecha de las eliminatorias Qatar 2022. A continuación, la prensa chilena analiza a la selección de México tras el amistoso internacional. ...que se vivió ayer en Austin, Texas, Estados Unidos, es la igualdad entre México y nuestra selección chilena del medio local, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Tenemos el compacto, señor director? Vamos a complementar lo que fue la transmisión de este partido. Donde comentó el Vichy por TNT Sports y también lo comentó Aldo por Chilevisión. Aldo, partiendo contigo, ¿tus impresiones del partido, de lo que viste ayer? Me gustó mucho. Yo creo que el partido amistoso con esa cantidad de cambios en algún momento tiende a desvirtuarse. A Chile le costó reencontrar la hebra del primer tiempo, donde en mi criterio jugó bastante bien, con un equipo muy lógico, pero cuando se fue asentando Felipe Méndez, cuando entró. Creo que demostraron que se puede, que se puede con buen nivel, con ganas, con ambición y con buen juego. Creo que fue un paso hacia adelante para la selección para ganar variantes. Es que es un tema interesante, Marce, porque alguna vez lo dijo incluso el mismo Martín Lazarte, hay mucha diferencia entre la liga chilena y la mexicana o las del resto del continente. Sin embargo, ayer, por lo menos los jugadores del medio local, ¿vieron de qué hablar? O sea, eran la mayoría de los que jugaban. La mayoría, sí. Y coincido con los nombres que han dado el de Sebastián Pérez, ahora que no va a estar Arias, por ejemplo, en la siguiente convocatoria, asoma como una alternativa en esto de que lamentablemente no pudo el Cortés y estas oportunidades se aprovechan para poder ir ganándose ese espacio. Y Sebastián Pérez creo que ayer rindió bastante bien. Lo mismo pasa con Kusevic, no del medio local, pero ha jugado poco en Palmeiras y también asoma como una alternativa. Es un juego bastante interesante, bastante rápido para la altura que tiene y creo que es una alternativa. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que estamos buscando alternativas idénticas a Isla y no conseguimos, ¿no? Conseguís algo parecido, pero idéntico, no. Entonces sería injusto pedirle que tenga las mismas condiciones que tiene Isla porque Isla en su juventud, ¿te acuerdas? Que jugó en el medio campo, jugó en el central, jugó en la selección, jugó de varios... Él era volante con tensión. Con Zulantay, claro. Sí, la sub-20 es jugada de volante con tensión. Y esto es un juguete, efectivamente, de línea de tres, el primer partido jugó de libro. Es un jugador con buenas condiciones, creo yo, ¿no? Hay que darle, evidentemente, partidos. ¿Cuánto tendrá? ¿30 partidos en primera? Si es que los tiene. Entonces yo creo que, aparte hay una cosa, y que para mí es importante, lo recalcamos antes, 12 jugadores debutantes, algunos jugadores nunca habían salido del país, algunos jugadores nunca habían enfrentado a otras características deportivas. Entonces, el mexicano no es que se destaque por ser grandote, fuerte, sino por velocidades, por un campeonato muy competitivo que tienen. Entonces, adaptarse de un día para otro con todo su entrenamiento a todo eso, no es fácil. Y creo yo que, más allá de lo que nosotros podamos pensar, estos 10 días que van a estar juntos con la Sarte, la Sarte le va a sacar provecho a muchas situaciones. Es impresionante México, ¿no les pareció, no? Esta selección mexicana tiene campeones del mundo juvenil, tienen medallistas de olímpicos. Sí, pero que también es la alternativa. Sí, por eso estoy diciendo, la otra también no tiene. Cuando recurren los jóvenes, recurren los jóvenes que vienen de ser campeones mundiales juveniles. Medallistas olímpicos. Y México juega durante mucho rato a un pelotazo, ven, saliendo largo desde atrás, sin demasiada medida. Y uno, ustedes saben que la selección mexicana es una de las selecciones que más amistosos juegan en el planeta. Es decir, jugó dos competencias oficiales, está jugando clasificatoria, y además juega amistoso, y muchos amistosos. Y para todo eso, yo no tengo poca línea de juego a mí. Los dos equipos tuvieron mucho problema en la salida, porque si bien Baeza no lo es, Sandoval se llamaba el central, el mediocampista de ellos, ¿o no? ¿Cervantes? Cervantes, Cervantes. Que salió lesionado, ojo, no es que salió por más rendimiento, salió lesionado. Así me lo hizo saber mi corresponsal en la reina, que era mi hijo, que me sorprendió el cambio y me dijo, salió lesionado. Entonces, yo creo que ayer tenían los dos equipos el problema de salidas, por eso que optan por el pelotazo largo. Bueno, porque en algún momento están jugando Cervantes y Saavedra. Claro, pero a mí me interesa, me interesa que... Bien, un chiste culto. Muy culto, sí, bien. No sé si para este programa, pero bien. No sé, a mí no me inculco. Es distinto, Aldo, es distinto. Sí. Perdón, perdón. Por todos los partidos de Baeza, no solamente por el partido de ayer. Que para mí, por ejemplo, recuperó muchas pelotas en campo contrario ayer Baeza. Es más, la jugada Morales, el gol de Morales, presionan en el último. Recuerde, déjame sumar un tema que es rescatable, porque yo creo que hay veces que hay selecciones con las cuales uno juega y que es bueno emular determinadas cosas. La selección mexicana, Aldo dice, sí, el rendimiento fue regular. Sí, puede ser, fue regular. Lo más rescatable de México es que ellos hace años, hace años divorciaron lo que es la selección adulta del trabajo de las selecciones menores. Y como le vaya a la selección adulta, siempre está la sub-15, la sub-17, la sub-19, el equipo olímpico, la sub-20. O sea, tienen una suerte de, en un complejo maravilloso que tienen en Ciudad de México, tienen de manera permanente trabajando 6, 7 selecciones, al margen de como le vaya a la de arriba. También México va prácticamente a todos los mundiales ha ido, tiene una competencia menor que lo que son las competencias acá sudamericanas, pero para mí lo rescatable de este México es que al final termina con un universo de 100 jugadores, 150 jugadores que han participado en sus selecciones a lo largo de todo el tiempo. Y no importa cómo le vaya, echaron al técnico de la primera selección, hubo algo traumático. Hay un modelo, hay un modelo que se respeta. Siguen trabajando, siguen trabajando, siguen trabajando la sub-15, la sub-17, la sub-19. El hecho de las series menores, no sé si alcanza para decir potencia, pero generalmente compite en los mundiales y clasifica a gran parte de ellos. De hecho, cuando está diciendo Aldo, México tiene casi como política, cuando va a competir, por ejemplo, a un sub-15 va con 14, cuando va a un sub-17 va con 16. O sea, da un año de ventaja para que ganen madurez los futbolistas que tienen, digamos, categoría 2003, van con un año menor. Y lo hicieron en un momento, recuerda cuando estaba la Copa UC, que la transmitía, bueno, el CDF antiguo. Venía a Boca, venía a River, venía muchas veces a la selección mexicana y como política venían con un año menos. No les da lo mismo ganar el torneo. Lo que buscaban era darle continuidad a esos futbolistas que después terminan siendo variantes en el plantel. Hay una cuestión que nosotros estamos esperando y estamos anhelando desde hace mucho rato. Es cierto lo que dice Juvenal, que separan el trabajo formativo con el trabajo competitivo. Pero en México separan la liga de la federación. O sea, en México una cosa es la liga y la otra es la federación. Y la federación está en cargo de las selecciones y las selecciones tienen prioridad total. Total y absoluta, digamos. Ellos siguen jugando con torneos cortes, con play-offs. De hecho, este fin de semana se juega la final entre el León y el… León de Holland. El León de Holland y el Atras de Guadalajara. El Atras, sí. Entonces, tienen la capacidad para hacer jugar a la selección. Las veces que estimen necesario, estimen conveniente. Y es por eso que hemos jugado tantos partidos con ellos. Y ellos tienen tantos rivales como para… Han perdido con Estados Unidos, con Canadá este año de manera constante y frecuente. Y están muy dolidos a ese respecto. Una de las… Tienen Austin, Texas. Vichy era una vitrina gigantesca. Uf. Estas vitrinas que habitual. Porque deben haber habido 12 gallos con sombreros grandes y puros en la tribuna del estadio. Y tequila. Prestos para contratar jugadores. Anotando. Si tú fueras ahí de los tiburones mojados de Tapachula, juguinal. ¿A cuál de los jugadores que militares de medio chino… A él le gusta mucho la ciudad. A él le gusta mucho la ciudad. ¿Ah? Montesinos. Montesinos porque tiene algo que se tranza en el fútbol mexicano. Que es la velocidad, que es la potencia, que es la ductibilidad táctica. Y lo viene demostrando hace rato. O sea, no solamente en el partido. Los tipos se vuelven a meter en los partidos que jugó Autaxi italiano. Y dicen, mira, viene así, viene así, viene de esta forma, acá. Fue ese veedor. Tiene fortaleza. Está armado, está hecho. Está en edad además, ¿no? Sí. O sea, a mí no me gustaría que se fueran de los cabros pobres que fueron ayer. ¿Ah? ¿26? ¿26. Sí, sí, sí. Está, está para saltar. Pero monte tú, si llegan de México y te ofrecen por menos. Mendes, ¿ya? No. Por Saavedra. Teniendo Copa Libertadores por delante. Entonces hay casos. Hay veces que el jugador tiene el precio necesario en el momento y hay que cederlo. Porque, como ustedes dijeron, a los 15 años, 14 años, este va a ser un monstruo. Un fenómeno. A ese sí lo podés aguantar. Decime, hasta que no me paguen lo que realmente vale, no lo voy a vender. Pero hay otros jugadores que tienen el precio ideal. O sea, voy a decir, Mendes, 2 millones de dólares. ¿Va a valer cuatro? No. Sí, puede ser, ¿ah? No. Puede ser. Una para mí es defendiendo que se meta al lado del central cuando tiene que defender. Otra en el medio campo y otra a la altura del área. Esas son las diagonales que son importantes. El resto, yo trato de que el jugador no haga diagonales, que no ocupe lugares para la gente que viene por pasillos diferentes. Pero eso es lo que me gusta a mí, de un jugador como él. Entonces, yo digo que si él aprende a la altura de la punta del área a hacer diagonales a la espalda de cualquier central, te mata, güey. Con esas velocidades. El central se gira. Y te voy a poner ejemplos. El otro día, en el gol del local, que hace Valencia, la pelota es una diagonal justamente para Montes. Y el que llega primero es Valencia, que hizo otra diagonal desde el lado derecho. Pero la pelota que le pone Marcelino es para Montes. Entonces, a esas velocidades. Un poco, muchacho, lo que hace Varga, o lo que hizo durante muchos años, ¿no? Diagonal a la espalda de la central y se hace difícil. Esa juega está clara que Paulucci le prepara, ¿o no? Sin duda. Núñez, sector derecho, pelotazo largo ahí al fondo con Montes. Ahora, eh... Perdón, Marcelo. Aprovechando el partido con México, aprovechando lo que vimos anoche, y contradiciendo todo lo que suelen decir los técnicos de la selección chilena, que se refieren a los jugadores que estuvieron y no a aquellos que no estuvieron, yo de verdad lamento y sigo lamentando que no haya estado Diego Valdés en el partido anoche. Yo creo que para la sarte, para el esquema de la selección, para lo que... para la confianza que le ha entregado. No solo Rueda, sino que además, Martín Lazarte, me parece que el momento de Diego Valdés era para mostrarse con esta selección. Está a punto de firmar con la América, ya está arreglado con la América. Va a ser uno de los cinco mejores sueldos de México, lo que no es poco, lo que no es poco porque México es un mercado que paga muy bien, y además está convertido en una de las figuras más consolidadas después del torneo de este año. Entonces, escucha, si hay una ausencia, que de verdad lamento en el partido de anoche fue la de Diego Valdés, porque yo quisiera saber objetivamente cuánto pesa. Claro, pero cómo encajar el esquema de la sarte, y además, sin tener a los referentes, cabrones, sin tener a Arturo Hidalgo, echarle a la angui, viendo la pelota, a ver cuánto calce le está haciendo. Sí, eso, a ver, 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 eso. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.